...tiene la base de datos más completa, con lo cual, si no se hizo en este gobierno, fue porque hubo desidia. Este es el gobierno de los científicos, pero tardaron tres años en darse cuenta que le pagaban 250.000 planes a gente que compraba dólares o que declaraba bienes personales. Entonces, claramente, acá hubo una falla de este gobierno y de esta gestión que no fue en el gobierno anterior. CC por Antarctica Films Argentina